Un soneto me manda a ser violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. Catorce versos dicen que es soneto. Burla burlando, van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante, y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando, y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le estoy dando. Ya estoy en el segundo, y aún sospecho que voy los trece versos acabando. Contad si son catorce, y está hecho. Contad si son catorce, y está hecho. Contad si son catorce, y está hecho.